La persona que soy ahora es por todas las situaciones que he vivido. Creo que soy una persona que tiene las cosas muy claras, tiene unos valores que se le han transmitido muy bien de forma familiar. Entonces ahora no cambiaría nada de mí y entonces no puedo cambiar nada de mi pasado. Soy Lía del Quintana, tengo 23 años, hago atletismo desde que tengo 12 más o menos. Ahora estoy compitiendo en 400. Los logros más importantes que he conseguido han sido ir a los Juegos Paralímpicos de Río 2016, ser quinta en el Campeonato del Mundo de Londres 2017 y ganar una medalla de oro y una de plata en el Campeonato de Europa de Berlín 2018. Tengo una enfermedad que se llama retinosis pigmentaria, es degenerativa. Yo de pequeña sí que veía, siempre he visto mal. Empecé a perder visión, como con 15 años o así dejé de leer y pues con 18 empecé a moverme con bastón. No fue una pérdida de vista exagerada de repente. Yo, por ejemplo, escribía a boli con un cuaderno normal. Luego tenía que escribir a boli con un cuaderno con rayas porque los cuadritos ya no los veían. Luego tenía que escribir a un boli más grueso. Luego a rotulador. Luego tuve que pasar al ordenador con la letra grande. Luego tuve que pasar al audio. Yo iba perdiendo vista progresivamente. Entonces no digo, bueno, pues la recuerdo la cara de mi madre. Pues no, no lo recuerdo. Sé cómo es, pero no lo recuerdo. El día que tú asumes que tienes una discapacidad, para mí ese día es la superación. Tú superas tu discapacidad. Una vez que pasa eso, ya es vivir tu vida. Tienes que salir adelante y hacer las cosas que te gustan. Eres una persona como las demás. Simplemente necesitas más ayuda, pues yo necesito a Spencer para salir a la calle, pero vamos, voy a donde quiero. Yo no soy ciega del todo. Yo todavía veo luz y algunas sombras. Entonces yo tampoco me imagino lo que ve alguien que nunca ha visto. ¿Ves negro? No, no veo nada. ¿Y qué significa no ver nada? Que no me llega ninguna información. Para mí esto es muy difícil de imaginar y yo veo muy mal. Pero aún así yo tampoco me imagino lo que ve alguien que ve bien. Es como que nosotros tampoco nos hacemos a la idea de lo que ve la gente que ve. Ni de lo lejos que veis. A mí me sorprende, ¿sabes? Es que te digan cosas que están lejísimos que yo digo, madre mía. Cuando te pierdes, por ejemplo, es muy curioso porque hay gente que pasa de ti. Y tú sabes que hay gente ahí porque les has escuchado hablar perfectamente. Y cuando intentas decir perdón, perdón, se van o se cañan. O hay gente que habla al perro en vez de hablarte a ti. O hablan muy alto. O no sé, lo típico que hacen las mamás con los niños. En vez de preguntarme a mí, se lo preguntan a la persona con la que voy o cosas así. Eso cuando eres ciego pasa elevado a 10. Pero ahora que estoy trabajando, por ejemplo, no me pasa. Me pasa que la gente me trata exactamente igual que a mis compañeras. Te relacionan como un sanitario, por ejemplo, en mi caso. Y que tiene los mismos conocimientos y está igual de capacitado que una persona que ve. ¿El dolor sigue bajando la pierna o se ha mejorado? Sí, sigue bajando la pierna, pero cuando estoy en reposo. Vale, vamos a pasar la camilla y tenemos. Genial. Y cuando entra a consulta y van a Spencer. ¡Ay, y este perro que hace aquí! Es mi perro guía. ¡Ay, qué bien! Ya está. En ningún caso nadie ha puesto en duda que sea menos capaz que mis compañeras. Y eso creo que es romper muchas barreras. Mi lesión de tibetroné fue en primera de carrera. Entonces yo ya había decidido que quería ser fisio. La verdad que sé que quiero ser fisio casi desde que tenía 15 años o así. O sea, que lo decidí bastante joven. Hay gente que viene con dolores, que lleva un año con dolor. Y en la siguiente sesión te dicen, joven, me juro un montón, gracias, gracias, gracias. Esos días realmente tienes mucha satisfacción contigo mismo. Yo hago atletismo desde bien pequeña. Entonces ha sido una forma de integración social, en mi caso, muchísima. Muchos de mis amigos vienen del deporte. Gracias al atletismo también estoy saliendo con David y estoy con él. Nos conocimos en un campeonato que él también estaba como deportista. Y no sé dónde fue el campeonato, pero no importa. Eso no es importante. El tema de correr con guía cuesta el guía en sí. Es decir, cada vez que cambios de guía es una adaptación nueva. Yo cuando empecé a correr con David, la primera vez fue una catástrofe mundial. Porque David es mucho más alto que yo y encima él corría medio fondo y yo corría velocidad. Entonces la forma de correr es totalmente diferente. Correr juntos implica que hay que ser consciente de que el que corre es el atleta y no el guía, que a veces es difícil. Hay situaciones en las que te ves que estás en paralelo con otro atleta, con otro guía. Y en esos momentos es en los que realmente hay que hacer un esfuerzo de coordinación, de sujetarte, de estar muy atento a cambios que quiera hacer ella, a esa fatiga, a ese momento en el que baja el ritmo porque ya no puede más. A base de práctica ahora corremos como un espejo totalmente. Cada apoyo mío es simétrico a un apoyo suyo. Entonces, hombre, eso requiere muchas horas de entrenamiento y mucho esfuerzo. El atletismo es un deporte que requiere muchísimo esfuerzo a nivel no solo físico, sino mucha disciplina. Todos los días se entrena y todos los días se entrena. No hay excusa para no ir. Uno es derrotista y eso se demuestra también en la pista y en el entrenamiento. Cuando hay un entrenamiento duro, un día duro o estás cansado, todo eso hace que sean piedras que en el camino de alguien que a lo mejor tuviese un poco menos de fuerza y voluntad, pues harían que abandonase. Pero la verdad es que ya se me ha mantenido ahí. Cuando lo das todo, yo creo que sí que no te puedes requirir más nada. Soy competitiva cuando veo que estamos corriendo y estamos a la vez. Intento ganar, por supuesto, pero no soy una persona que salga y diga te voy a fundir. Yo veo peor no ser capaz de no hacerlo porque yo no he podido, porque mi cabeza me ha superado, a que me ganen mis contrincantes. Porque, bueno, si son mejores, son mejores. Esa sensación de no poder ir más y he terminado una competición sin poder dar ni un paso más, has demostrado o has dejado ahí todo lo que has hecho entrenando durante todos los meses anteriores. Entonces, bueno, pues eso es lo que más te da mucha satisfacción. En el momento en que gane el campeonato de Europa en el 200 y pensé, jo, nadie me va a poder quitar mi título durante dos años. Ese momento de felicidad es lo que luego tienes que recordar cada vez que cuando estás en un entrenador dices, no puedo más, no puedo más, no puedo más. ¿Esto merece la pena? Pues sí, sí, merece la pena. Río se me quedó muy grande. Era una niña y se me quedó muy grande. Era un demasiado campeonato para mí, la verdad. Y me alegro de haber ido. Cuando gané el oro de Berlín, la verdad que fue súper emocionante, porque además fue una carrera bastante difícil, porque salí con muchísima ventaja. O sea, iba ganando, iba a ganar, claramente. Pero no, porque en ese momento nos quisimos acelerar, nos descoordinamos y nos frenamos un montón y en ese momento la polaca me la cogió. Bueno, cuando quedaron 50 metros, hemos tenido ahí una descoordinación, que yo pensé que a mí se le había roto el ischio y he dicho hasta luego, hasta luego. Pero bueno, hemos seguido ahí, hemos conseguido reajustar. Fue de ir primera, holgadamente, a ganar por una centésima, que es nada. Entonces yo, con toda esa pérdida de parón, yo llegué a la meta diciendo, horrible, o sea, lo hemos hecho fatal, hemos quedado últimos, tal. Yo no tenía ni idea. Si hago la mínima para Tokio, que yo lo voy a intentar y espero hacerla, espero dar el 100% de mí misma, porque ahora sí estoy preparada para ir a unos juegos. Cuando me retire, quiero dedicarme dos o tres años a ir disfrutar de las vacaciones. No como ahora, que tenemos 20 días de vacaciones y los dedicamos a entrenar mañana y tarde. Y bueno, supongo que quiero tener hijos y bueno, una vida un poco más tranquila. Volar sin miedo a cómo aterrizar. Creo que en mi cabeza esto es importante porque me daba miedo qué pasara después de acabar el 400, por la pájara, por el dolor de cabeza, por el dolor de piernas, por las ganas de vomitar. Todas esas malas sensaciones las tenía que olvidar. Entonces, cuando escuché esta frase me gustó porque es importante el camino, es importante volar durante el 400, pero no tener miedo a qué va a pasar después. Gracias. 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 Gracias.